Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Te tengo una pregunta. ¿Has sufrido decepciones que te han llevado a dejar de creer en el amor, en cualquiera de sus formas? ¿Puede ser que una amistad se alejó de ti? ¿Enfrentaste una ruptura amorosa? ¿O en tu familia hubo una situación que rompió el lazo de cariño entre tú y varias personas? Los golpes de la vida son inesperados la mayoría de las veces. Y por lo mismo, las heridas son difíciles de sanar. No son procesos fáciles. Eso tú y yo bien lo sabemos. Se tiene que encontrar la fuerza para levantarse y sacudirse las rodillas. Pero incluso cuando logramos levantarnos y seguir caminando, quedan miedos, inseguridades y cicatrices. Es así como se puede ir perdiendo la esperanza poco a poco y la idea del amor que tenemos se debilita a tal grado que podemos dejar de creer en él o en nosotros mismos. Cerramos el corazón y le ponemos un cartel afuera que dice Fuera de servicio. Tengo que serte sincero, no existe una sola persona en el mundo que no haya pasado por esto. Y aunque tal vez este no es el mejor consuelo, es una buena razón para no cerrarle las puertas a las oportunidades. Si el que tenías antes no te funcionó, deja que cambie y evolucione. El amor tiene muchas caras y formas, y es normal no conocer todas estas versiones. Permítete vivir otra historia y encontrar otras formas de amor que te funcionen mejor. Por ejemplo, puedes tener una amistad que sientas que nada le importa, ni siquiera tu bienestar, y quisieras encontrar más personas que vean por ti y por la relación misma. Estas personas existen, solo tienes que salir a buscarlas. Solo tienes que salir a buscarlas. Pero para lograr todo esto, hay que empezar con uno mismo. Amarse, sanar, y seguir adelante. Hoy parece la noche ideal para hacerlo. Repite en silencio en tu mente lo siguiente. Como si te lo estuvieras diciendo a ti. Sí, así como suena. Di estas palabras de ti para ti. Que seas feliz. Que te sientas en paz. Que siempre encuentres un lugar seguro. Que estés libre de sufrimiento. Y así, de esta manera, comienza a respirar todo ese amor que te rodea. Inhala. Inhala. Y siente cómo entra a ti el amor. Inhala. Y siente cómo entra a ti el amor. Pensamientos y emociones que no vienen desde el amor. Y repítelo. Inhala. Inhala el amor. Exhala todo aquello que no te sirve. Inhala. Inhala. Abre tu corazón. Ábrete a las posibilidades. No dejes de creer en el amor. Buenas noches. Enhala. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.